Buenas tardes a todos, daros las gracias por estar aquí hoy nuevamente, y especialmente dar las gracias a César por haberse ofrecido a presentar su libro aquí hoy, y bueno, la que es un placer. Voy a presentar muy rápidamente a César para que le conocáis un poquito, y luego os voy a dejar con él, que realmente es el protagonista de la tarde, y seguro que vais a disfrutar mucho escuchando. César, pues bueno, nació hace unos años en Toledo, estudió Humanidades en la Universidad de Castilla-La Mancha, y actualmente se dedica a la poesía, al teatro y a la radio. En el año 2004 ganó el certamen Santa Catalina de Aljandría en la modalidad de poesía, y al año siguiente volvió a hacerlo en la modalidad de relatos. Bueno, en 2008 publicó su primer poemario, que es Paraísos Múltiples, que se ha visto por ahí, bueno, últimamente. En 2010 participó en una antología homenaje a Miguel Hernández, que editó la organización Poetas de la Tierra y los libros de la poesía, y ese mismo año también participó como poeta y como coordinador en una antología que se llama Argonautas, seis años de poesía en Toledo. Además, si no existo ya no es poco, se ha dedicado a la obra muy joven al teatro, con representaciones de obras como Ping-Ding, del conocido Fernando Arrabal, Historia del Zoo, de Eduard Albi, o Germán, de nuestro querido Federico García Lorca. También es monologuista, con algunos monólogos de humor, es creo que más profesionalmente el locutor de radio. Bueno, también duro. Ahora mismo no. Pero ando detrás de volver a arregancharnos. Y hoy, pues bueno, viene a presentarnos su última obra, el manual para suicidas con versos, que es el que tenéis aquí, y del que hoy nos va a hablar y con el que estoy seguro vamos a disfrutar mucho. Reiterar el agradecimiento a todos, y en especial a César, y bueno, dejaros con él. Bueno, pues muchísimas gracias, como ha dicho Héctor, a todos por haber estado aquí esta tarde, esta tarde calurosa, que yo pensaba que aquí lo sería menos, pero no, es muy calurosa igualmente. Como bien ha dicho Héctor, estoy aquí con motivo de la publicación y de la presentación de este manual para suicidas con versos, lo que es paraísos múltiples, que yo tengo aquí furtivamente, y nunca mejor dicho, es este, paraísos múltiples del año 2008, no queda ningún libro físico en papel, solo este que tengo, pero estoy encantado de mandárselo a quien quiera a través de internet, que eso no tengo ningún problema. Manuel para suicidas con versos es un proyecto de años, de hecho del 2008 a 2013 que se ha publicado este libro han pasado muchísimos años, ha habido muchísimas experiencias que han provocado que este libro sea menos oscuro que paraísos múltiples, porque paraísos múltiples que fue un libro, una poesía muy oscura, una poesía muy pesimista, una poesía muy inmadura, quizás, muy inmadura. Y este manual para suicidas con versos, aparte de estar publicado ya con una editorial, que no es una autopublicación con la asociación con la que yo trabajaba, etcétera, es un libro donde yo creo que hay vivencias mucho más maduras que en paraísos múltiples. El prólogo del libro es de mi gran amigo Marwan, no sé si conocéis a Marwan, Marwan es un cantautor madrileño, que os recomiendo que escuchéis, que es una maravilla, además ha publicado el libro de poesía también hace mucho. Y bueno, yo le pedí que fuera el prologuista de este libro, era mi primera opción, si él me hubiera fallado pues había alguno más, pero Marwan quería que fuera el prologuista de este libro, pues por la amistad que nos une, de un tiempo a esta parte, por haber organizado, porque yo, aparte de todo lo que has dicho, he organizado, he estado organizando actos en Toledo, mucho, porque Toledo es una ciudad, si habéis estado, Toledo es una ciudad preciosa para ver, una ciudad preciosa para disfrutarla y perderte un día, pero una ciudad donde la vida cultural deja mucho que le sea. Y bueno, yo tuve la suerte de estar trabajando durante años en una organización y en una asociación que nos dedicábamos a intentar mover la vida cultural de Toledo y tuve la suerte de conocer a Marwan a raíz de llevarle a un acto a Toledo y a partir de ahí se forzó en una amistad que ha hecho que Marwan escribiera un prólogo que a mí desde luego, tanto a él, que ha escrito unos cuantos más, como a mí me parece una maravilla y una obra de arte, el prólogo de Marwan de este libro. Normalmente, también os lo digo, cuando recito y cuando voy a recitarles voy acompañado de más gente porque hacerlo solo me cuesta. Soy una persona que a pesar de haber hecho teatro y haber hecho monólogos y tal, soy una persona que estar solo, menos mal que tengo a la persona que tengo, porque estar solo, lanzarme solo, el otro día estuve en Valencia presentando el libro y recitando y quedó muy bien y quedó muy entretenido pero al principio me cuesta porque estoy acostumbrado a estar con más gente y hacerlo solo pues muchas veces piensas no sé para qué les estoy diciendo esto que a lo mejor no os interesa. O sea que yo me podéis cortar cuando queráis y decirme cambia, recita, que es lo que mejor haces. O sea que lo podéis hacer. Por hablaros un poco del libro ya os digo que os estaba hablando un poco técnicamente del libro. El libro está dividido en tres partes. Para que os hagáis una idea este libro surge a raíz de sobre todo y yéndonos a una parte, esto tampoco lo cuento, o sea soy los primeros que lo cuento. Bueno, este libro, la idea principal de acabarlo y de lanzarme muchísimo más a fondo a terminarlo y a darle forma y a publicarlo y a llevarlo a las editoriales fue a raíz de una separación. ¿Vale? Entonces el libro está dividido en tres partes, se llama Manual para suicidas conversos pero no tiene nada que ver con este, es decir, solamente con el color, pues se ve que este libro es un libro optimista. Manual para suicidas conversos es un libro que trata... La poesía nunca tiene un argumento realmente, pero si le puedes dar un argumento, como yo que lo he dividido en partes, la primera parte sería una parte, cuando hacemos algún recital siempre lo hacemos de esta manera. La primera parte es una parte triste, una parte pesimista, una parte corta venas, que la llamamos, cuando hago algún recital con los demás. La segunda parte es una parte optimista, es una parte precisamente al contrario de la primera, es decir, se llama teléfono de la esperanza, con eso lo dice todo, es decir, es una parte que trata de demostrar que a pesar de los desengaños y a pesar de la creencia en el desamor, etc., pues hay una posibilidad de optimismo. Y la tercera parte, que se llama posvención permanente, que es una palabra, la palabra posvención permanente, las dos palabras posvención permanente, es una etapa dentro del ciclo de las personas que han tenido un intento de suicidio en el cual esas personas ya están completamente rehabilitadas, podríamos decir, pero necesitan todavía una cierta atención. Pues así es el amor y así es este manual para suicidas conversos, es decir, cuando piensas que todo empieza a funcionar, aún así tienes que andar con pies de plomo porque el amor y la vida en general, pero sobre todo el amor, de eso trata este libro, es una pescadilla que se muere la cola y que se reinicia constantemente. Va bien, va mal, va bien, va mal, va bien, va mal. La felicidad, que es lo que también trata de transmitir en algunos de los poemas, la felicidad es cíclica, no es continua, nadie es feliz eternamente y nadie es feliz durante todos los días de un año, sino que hay momentos que hay momentos. Y de eso hablan mucho algunos poemas. Normalmente, pues yo cuando estoy rodeado de gente y rodeado de libros, como que me pongo muy serio porque esto, el ambiente me hace estar serio. En otros sitios donde yo recito que estoy rodeado de copas y de cervezas y de cosas así, pues el ambiente invita a otro tipo de poesías. Y esta mañana estaba en casa y estaba diciendo, ¿qué les voy a recitar del libro? Porque no es lo mismo. En otros sitios donde vas recitas otro tipo de cosas. Pero bueno, por si acaso, he traído un manual y he traído paraísos y he traído algunos poemas nuevos que me gustaría que escucharais también, porque el proceso creativo no para. Les comentaba antes a Joshua y a Olivia, a estos amigos míos que me acompañan, les comentaba que el otro día recibí la crítica. Normalmente del libro he recibido críticas muy buenas, cosas que a mí me paralizan. Porque normalmente yo soy la persona mucho más... la persona más crítica con mi libro soy yo. Y con mis poemas soy yo. No me gusta ninguno de los poemas que escribo. No me gusta. Es decir, al principio cuando escribo un poema a mí no me gusta. Lo rechazo y lo aparto o lo publico, pero lo aparto. Y luego al cabo del tiempo me doy cuenta de que no estaba tan mal. Vamos a comparar esos múltiples. Que hay poemas de aquí que son infames para mí y que no recito nunca jamás, pero hay otros que con el tiempo he ido descubriendo y he dicho, me gusta. No quedaba tan mal. Pues con manual para suicidas con versos pasa algo parecido. Al principio los poemas los aparto y los desecho, pero luego acabo teniendo buen feeling con ellos. Pues el otro día recibí una buena crítica, creo. Pero es la crítica más extraña, como les comentaba a ellos, que me han hecho nunca. Venía de unos cuantos profesores de un centro de estudiantes allí en un pueblo de Toledo. Porque se lo había llevado una estudiante del centro que había comprado mi libro y que le encanta. Les había llevado el libro para que ellos lo leyeran, se lo habían pedido. Y luego la madre de esta chica de instituto me vino a hablar conmigo y me dijo, pues me han comentado estos profesores que el libro es una maravilla, que el libro está muy bien, que es muy bonito y tal, pero que ¿por qué no te dedicas a la novela? Entonces, claro. Entonces, yo no supe qué pensar, digo, pero ¿es positivo o es negativo? Claro, entonces yo le pedí explicación al respecto y le digo, bueno, explícame. Me dice, no, no, que está muy bien, que el libro, los poemas son muy buenos, les ha gustado mucho, pero que la manera que tienes de escribir y las palabras que usas y cómo argumentas y tal, pues que te vendría casi mucho mejor para la novela. Cosa que no me planteo de momento, porque para mí escribir una novela, de hecho yo admiro muchísimo a los novelistas, leo mucha poesía, porque leo mucha. De hecho, mira, aquí entre los libros que he sacado, he sacado uno que no es mío, que es de Pedro Andrés o El Frío, pero porque siempre llevo en mi bolsito, siempre llevo algún poemario de alguien, porque me encanta leer poesía. Leo mucha novela, pero últimamente leo mucha poesía. Y a los novelistas es que los veo como en un escalafón completamente diferente. Ellos me ven a mí como en un escalafón completamente diferente. Es decir, yo con gente que escribe novela he hablado y me dicen, joder, yo también, yo soy incapaz de escribir una poesía. Claro, yo me quedo así mirando y digo, yo soy incapaz de hilar una página con sentido. Es decir, yo escribí, tuve la suerte de ganar un certamen de relato corto, pues no sé por qué. Es decir, y leí una historia y la presenté por presentarla, porque además ese certamen era un certamen donde yo siempre había estado quedando finalista, etcétera, etcétera, con poesía, porque además había un chico que escribía poesía que lo ganaba siempre, hasta que el año que no se presentó y lo gané yo. Muy bueno, estuve rápido. No, yo siempre lo presentaba y yo siempre me presentaba únicamente en poesía porque es la única manera que yo tengo de expresarme, es a través de versos. Soy incapaz de escribir una página en prosa porque no me sale. A mí todo me sale en verso. Igual que tengo un cierto problema de cara, no lo tengo realmente. Es decir, yo sí que soy una persona que soy bastante abierto y soy una persona que soy muy extrovertido, pero me cuesta, al principio me cuesta. Entonces, yo normalmente me expreso en papel, escribo. El que quiera saber algo de mí, me lee, pero no me escucha. Luego a lo mejor sí, cuando hay confianza, pero al principio me lee. Entonces, yo soy incapaz de hilar una historia que tenga un principio, una trama y un final. Y que dure más de un folio. Entonces, si yo quiero escribir algo de prosa, va a durar un folio. Porque si hay un personaje en 12 líneas, me le he cargado. Le he matado. Soy incapaz de escribir prosa. Entonces, yo admiro a la persona que es capaz de, durante 600 páginas, hacerme estar en tensión y decir, ahí hay algo, ahí va a pasar algo. Yo soy incapaz. Yo no puedo. Entonces, claro, a lo mejor podría escribir 600 páginas de momento, no lo voy a hacer, tranquilos. Pero a lo mejor sería capaz de escribir 600 páginas de poesía. ¿Por qué no? Pero de prosa. Incapaz. Entonces, claro, la crítica a mí me resultó... Claro, yo dije, va, pues muy bien. Muchas gracias y tal, por la crítica. Pero claro, al principio me resultó así y me dijo, no, no, no. Como decía Olivia, eso es como a ella que se dedica al mundo de la cocina y tal. Y dice, es como si yo le cocino a alguien unos tallarines y me dice, muy buenos unos tallarines, pero dedícate a hacer cóteres. Te voy a ir mejor con los cóteres. Pues igual, claro. Es decir, muy buena libro de poesía, pero no, más no. Escribo una novela y a ver qué tal. No, luego ya me lo aclaró y ya me dejó un poco... un poco más tranquilo. Como veis, tengo mi libro lleno de notitas y de cositas porque lo voy... lo tengo ya lleno de... Bueno, me pasó una anécdota curiosa. Y es que en la presentación en Toledo, a todo bombo, que vinieron Marguan, Diego Ojeda, alguien en la biblioteca de la Alcazar de Toledo, un sitio enorme, lleno de gente, aquello de ahí y tal, pues me vino la gente a comprar el libro. Me lo traía, me lo traía, me lo firma, sí, sí, lo firmaba. Y una chica que me trajo el libro y lo dejó ahí y me dijo, fírmame el libro. Y yo cogí el mío, mi ejemplar, el que yo uso, lleno de anotaciones, lleno de páginas dobladas, de tal... Este no es porque el primero que yo usé, cogí la primera página para merecer un cariño y tal, no sé qué, pum pum, lo firmé y se ve. Me fui muy tranquilo a mi casa y ya cuando pasan un par de días, me escribe la chica esta y me dice, creo que tengo tu libro. O ya, claro. Me dice, no, 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 que tengo el tuyo. Dice, está lleno de anotaciones y tal, dice, creo que me has dado tu libro. Y ya mire el que llevaba yo la cartera, lo miré y dije, sí, te he dado el mío. Y todavía no lo he recuperado porque, bueno, tendré que quedar con ella para recuperarlo, así que me he hecho con otro, al que ya tengo trillado también de notas y de anotaciones, pero esta chica se ha quedado con mi libro personal. Yo le dije, yo te lo cambio encantado, no hay problema, pero yo creo que la chica esta le quiere, porque como tiene mis anotaciones, tiene como mucho más valor. Entonces, le cuesta un día devolverme, no me importa, pero le cuesta devolverme el libro y que yo le doy otro sin ningún problema, pero bueno, le cuesta. Yo no te lo devolvería. Por si acaso, por si acaso. Bueno, había traído, soy un desastre, pero había traído un guión de los poemas que quería leeros, pero no hay problema, porque me lo sé. Para que no sea todo el rato a hablar, hay un poemita que no está en el principio del libro. Hay un poema que está fuera de todo el libro, es decir, el libro está dividido en esas tres secciones que os he dicho, esta situación suicida, teléfono de la esperanza y posvención permanente, pero hay un poema que está fuera de todos ellos, que es el que abre el libro y que no está dentro de ninguna sección, que se llama Converso, que es el primer poema que podríamos decir escribí tras una etapa, escribí ese poema y quise que estuviera ahí, porque es el poema que un poco inspira lo que es el manual para suicidas con versos. Pero no lo voy a leer todavía. Voy a leer el que a mi entender, creo que sobre todo por la cantidad de poetas con los que he recitado y con los que he compartido escenario, mesa, creo que es algo que nos pasa a todos y que es común a la gente que escribe poesía, y es que acabas escribiendo un poema que todo el mundo llama poética, tiene su sentido, que es ¿por qué escribo? Muchas veces te hacen esa pregunta, ¿por qué escribes? ¿qué te motiva a escribir? ¿qué razones te llevan a escribir poemas? Entonces todos tarde o temprano acabamos escribiendo un poema que relata, más o menos conciso o más o menos real o más o menos con todas las razones, no es mi caso, hay unas cuantas, pero no todas, que te llevan a escribir. Yo no he sido tan original, no le he llamado poética, aunque lo lleva entre paréntesis, y el poema se llama Razones no me faltan, y entre paréntesis poética, y lleva una frasecita al principio que me encanta porque además es de estas frases que lees y dices, yo la hubiera escrito también, pero se adelantó el maestro Vargas Llosa, que dice, se escribe para llenar vacíos, para tomarse desquites contra la realidad, contra las circunstancias, y nada hay más cierto que eso que dice el maestro Vargas Llosa, es decir, muchas veces me he sorprendido escribiendo simplemente por el hecho de llenar un vacío, o para evadirme de la realidad, o simplemente plasmar mi estado de ánimo contra la realidad, en un poema, entonces no podía dejar pasar la ocasión de referirme al maestro Vargas Llosa con esa frasecita. No son todas las razones que me llevan a escribir, pero hay unas cuantas. Escribo para saciar mi sed de besos, para calmar mi hambre de caricias, para mitigar el dolor que supone no tenerte. Escribo con la esperanza de que alguien lea y aprenda el camino que no ha de seguir. Escribo y hablo de tu ausencia, hablo de lo insoportable que es olvidarte cada día un poco más. Escribo, para no recordarte cuando no escribo, para parar el empuje de este tren sin raíles, de mi podrida herida sin fe. Escribo, para matar la alegría y tu imagen. La primera parte del libro es pesimista. O sea que sí, pero habéis encontrado la alegría de la huerta en el libro. Como la vida. Bien, buena razón. La vida no es alegre de por sí, y menos ahora en los tiempos que corren. Pero bueno, hay muchas circunstancias que te llevan a escribir poemas, normalmente con la gente con la que yo he hablado. Y esto es verdad, y además hay una entrevista que me hicieron hace unos meses en Televisión Española, que hay un reportaje que sale en Televisión Española, que me hicieron en mi barrio, en algunos sitios emblemáticos de mi barrio y tal. Y hubo un momento donde no estaban grabando, pues eso me se cayó. Y el chico pues estaba haciéndome preguntas informales al respecto del libro. Y claro, me dijo, dice, es verdad que los escritores os sentís muchísimo más inspirados con la tristeza o con las cosas malas y tal. Entonces claro, yo empecé allí un alegato a favor de la tristeza y de la desesperación como acicate a la hora de escribir. Y yo no sabía que me estaba grabando. De hecho me grabó y luego utilizó el trozo para ponerlo en una parte de la entrevista. Porque hubo una frase mía que fue, y es cierto, en cierto modo es cierto, cuanto más jodido se está, mejor se escribes. O más te inspiras. Es decir, cuanto más triste, cuanto más dura es la situación que estás atravesando, en mi caso más te inspiras y más escribes. Ahora mismo que vivo una etapa de mi vida en la que podríamos decir que vivo una etapa de tranquilidad y que estoy bien a nivel anímico y tal, me cuesta más escribir un poema, surgen también, evidentemente. Pero cuando estás mal te pueden surgir muchísimos y estás escribiendo y al día siguiente estás escribiendo otra vez y estás escribiendo otra vez y a lo mejor estás dando vueltas a la misma idea, pero te están surgiendo diferentes poemas. Pero también hay épocas de las etapas de la vida en las que estás alegre y en las que estás bien y escribes. Y de hecho hay algunos poemas que están escritos en esos momentos y están bien. Pero la mayoría de las veces en las que se escribe es cuando uno pues tiene una preocupación o una tristeza. Entonces en este libro estaba muy mal. Yo no me di cuenta hasta que no lo leí tiempo después. Cuando luego tiempo después lo lees dices, estabas mal. O sea, de hecho hay un poema que se llama El amor a muerto que es positivismo total. O sea, positivismo total. No lo leo nunca porque es el típico poema que utilizarías para dejar en una nota antes de hacer cualquier locura. Pero en este libro hay poemas tristes, pero hay poemas pues donde también hay situaciones o poemas mucho más alegres. Hay uno en concreto, en la última parte del libro, en la que se llama Posvención Permanente, que mezcla un poco poemas con tintes sociales, poemas que llegaron a última hora, poemas que no sabía dónde enclavarlos porque no son ni poemas de desamor ni poemas de amor. Poemas... Me ha dado últimamente por escribir poema o una poesía que podríamos denominar como un poco más erótica. De hecho tengo un referente que no le conoce mucha gente en España que es Jaime Sabines, que me encanta cómo trata el tema del sexo en sus poemas porque en ningún momento piensas que está hablando de sexo, pero te está hablando de sexo. Y entonces han surgido poemas y están en esta parte. Sin embargo este poema es el poema que descuadra completamente en esta sección porque es un poema de amor, es un poema positivo, bonito, pero le quise poner en esta sección porque es un poema que le enseñé precisamente a Marwan y me dijo, es el mejor poema que has escrito hasta ahora. Ponlo en el libro, claro, el libro estaba prácticamente cerrado, de hecho el libro estaba cerrado, mandado a la editorial, el borrador y el de la editorial me había mandado ya la maquetación, o sea me había dicho míralo, revísalo y claro no es mal que me dijo míralo y revísalo porque le dije no quiero cambiar este y poner este. Porque Marwan me dijo, vete, este poema. Y es un anuncio por palabras, es un anuncio por palabras de los que te puedes encontrar en un periódico que se llama Busco Habitación. Busco habitación en piso compartido, buenas vistas, cálida temperatura, no importa que no esté amueblado, ya lo iremos amueblando juntos, que las ventanas sean tus ojos y que todo huela a ti. Como cama, quiero cualquier palmo de tu piel, un rinconcito en la sangre de tus venas, un bucle de tu pelo o el exotismo de vivir en la línea divisoria de tu cuerpo. Urge, razón aquí, la llevo escrita en el pecho y tiene tu nombre. Pues ese descuadra un poco la sección. Luego hay poemas. El poema que abre el libro, ya os digo que se llama Converso y que es un poco la idea del suicida converso, de hecho la repite en varios momentos del poema y es lo que me inspiró a llamar a este libro Manual para suicidas conversos, porque inicialmente tenía otro título que me lo guardo, porque ese título lo utilizaré más adelante. Si Dios quiere. La portada del libro, que es lo que mucha gente me... no me extraña, lo que mucha gente me ha dicho que le ha llamado la atención del libro. De hecho creo que es lo más interesante que tiene el libro. ¿Veis? No, pero es cierto. La portada es lo primero que entra por los ojos cuando ves el libro y mucha gente se ha enamorado de este libro por la portada. La portada es un diseño de Nuria Mateu, que es una diseñadora gráfica valenciana, muy jovencita, tiene 19 años. O sea, con eso os digo todo. Pero su madre me puso en contacto con ella porque yo andaba... Me hago mis propias cositas, diseño los carteles, hago las tal, hago las portadas, hago las cosas... Y yo tenía una idea fija para una portada y quería que fuera de una cierta manera y voy haciendo bocetos y voy haciendo cosas. Pero hubo un momento donde me atasqué y dije... Necesito alguien externo a mí que solamente con el título del libro me diga qué significa y lo plasme. Y fue eso lo que hice. Le mandé el título del libro y le dije... Manuel para suicidas conversos, hazme una portada. Y me hizo esto. Puede parecer un poco... un poco gore porque es un corazón de verdad. Sí, lo sé. Porque yo había ideado la idea de poner un corazón de dibujo animado y cosas en sí, pero me parecía... que no reflejaba el sentido del libro y que no llamaba la atención tanto como yo quería que llamara la atención sobre el título del libro, esta portada de Murio Mateo. El poema que cierra el libro es un poema muy cortito, que ya aparece aquí de otra manera, pero me gustaba incluirlo en otro formato, incluirlo en este libro como cierre del libro. Es muy cortito y antes del epílogo que hace Javier Cabrera, que es un poeta canario al que admiro muchísimo y que tuve la suerte de haber organizado en Toledo, de ahí ese libro que comentaba Sector de Argonautas, organicé en Toledo durante siete años un encuentro internacional de poetas y de poesía. Tuve la suerte de contar con muchísimos poetas que vinieron de todas las partes de España y que vinieron incluso de todas las partes del mundo, porque tuve la suerte de traer o de que quisieran venir... Wilfredo Dorador es un poeta minero de la zona minera de Chile y además es del pueblo mapuche chileno, o sea, es un hombre increíble, que tiene una poesía increíble. Y Javier Cabrera quiso venir a Toledo y es un poeta canario. Para quien no esté habituado a leer poesía le puede costar un poco más, porque es un poeta que experimenta mucho con la manera de cortar los versos, de hacer versos encabalgados... Utiliza mucho esas técnicas, entonces es un poco farragoso de leer, pero aparte de un encanto de persona, es un poeta increíble y me aceptó la petición de hacer el epílogo del libro. Y justo antes de ese epílogo de Javier Cabrera viene este poema cortito, que yo creo que es como lo de todos los mandamientos se resumen en uno, ¿no? Pues igual. Pues todo el libro se resume en tres versos, que se llama Resumiendo, y que dice Aprendo a olvidarte escribiendo de ti. Extraña forma de olvidar. Que es el poema que cierra el libro. Últimamente, como os decía, me ha dado por por escribir mucho, mucho. O sea, hay poemas, muchos ya, después de este libro, lo que pasa que evidentemente a este libro le queda mucha vida todavía, por presentar y por viajar, y de momento no me planteo la idea de... mucho menos que sacar otro libro, ¿no? Pero hay muchísimos poemas. Y hay poemas, como os decía, muy en la línea de la poesía erótica, poemas más largos. Yo soy una persona que no escribe poesía larga. Admiro lo que me pasaba con la poesía. Admiro a los poetas que son capaces de escribir un libro de 80 páginas y todo es un poema. Desde el principio hasta el final. Cuesta, porque hay que mantener la concentración en lo que has leído al principio del poema para darte cuenta que cuando estás terminando el libro estás terminando de leer el mismo poema que estaba al principio. Hay gente, de hecho, con la que he recitado que no lo entiende, es decir, no asimila una poesía más allá de 15 líneas. Hay personas que dicen, el poema ideal tiene que tener 15 versos. Yo no mido los versos, lo aseguro, ni las rimas, ni mido las sílabas, jamás. Ha habido veces que he experimentado, y luego os lo enseñaré, experimentas con la poesía porque hay muchísimos recursos literarios con los que experimentar, pero yo no escribo poesía larga. Primero, porque no me sale, como la prosa. No me salía. Y segundo, pues porque mis poemas tienen un principio, una trama y un final que se resume en 2, 3, 10, 20 versos, 30. Pero no lo van dominando, no lo miro. Y últimamente me ha dado por escribir poemas que a lo mejor la trama se ha desarrollado más de lo habitual. Y hay poemas que te pueden ocupar sus dos folios. Y poemas que pueden tener esos 15, 20 versos normales. Os viene el 1, nuevo. Es que hay varios largos, ¿eh? Hay varios largos. Bueno, el último, 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 último que he colgado en el blog, porque es el último poema digno de meterlo en el blog que he escrito. Es un poema que habla de una de mis ciudades favoritas del mundo, que es Madrid. No lo puedo negar. Es una ciudad maravillosa y en la que puedes encontrar absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo. Y se llama Madrid esconde secretos. Yo le quise poner un versito introductorio, que luego no sé si acabará siendo su verso introductorio, pero ¿quién mejor para hablar de Madrid? Que es Joaquín Sabina. Que tanto y también habla de Madrid y precisamente en esta canción que dice, donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Madrid esconde secretos, se llama. Madrid guarda en sus calles tus pasos de chica perdida. Guarda la dulzura con la que agachas la mirada cuando hablas. Tu voz es un pastel de belem. Madrid esconde la forma tan sexy que tienes de liarte los cigarrillos, esa puta forma de sonreír y hacer que explote la noche, de levantar los brazos y que tu camiseta se suba para dejarme ver tu ombligo. Dios, tu ombligo. Imposible parar de mirarlo y desear besarlo. Te juro que nunca he visto a ninguna otra mover el culo de una forma tan brutal, que nunca he deseado perderme en unas calles tanto como en esa que conduce a tu entrepierna. Tus ojos son dos enormes acordes de un fado. Tienen la belleza de las cosas que parecen tristes, pero por dentro son de colores y revolotean nerviosos como dos colibríes. Algún día acabaré perdiendo la vergüenza, la poca que me queda, para agarrar tu pelo negro, acercarte a mi cara y comerte esos enormes labios. Besarte debe ser algo así como ver desembocar el tajo en las playas de Lisboa, no saber dónde acaba lo dulce de tu boca y dónde empieza lo salado de tu saliva. Madrid esconde secretos, tantos como habitantes. En uno de ellos estoy yo llamando a tu puerta. Posdata, es cierto, te recuerdo en mis noches más oscuras y en mis días más claros, y viceversa. Bien. Explicación. Que yo creo que merece explicación. No del poema, pero sí de la manera de escribir. Últimamente, es curioso cómo las etapas o cómo los estados de ánimo van marcando a una persona a la hora de escribir. Este libro, normalmente sus poemas son poemas, bueno, como alguien dijo, el lenguaje está para ser utilizado y no deja de ser elegante. Que incluyas la palabra culo en un poema no tiene por qué ser feo. Es la manera con que lo escriba, como lo escribas y con que lo escribas. Pero este libro sí que es cierto que conlleva menos expresiones coloquiales que los poemas nuevos que estoy escribiendo. Entonces, bueno, son etapas. Son etapas. Entonces, reniego de ciertos poetas que hace muchos años admiraba como Gustavo Adolfo Becker, al que luego acabé llamando ñoño insoportable en una clase de literatura. Porque es cierto. Hace muchos años Gustavo Adolfo Becker, cuando uno es adolescente, es el ídolo de los adolescentes que nos gusta leer y la poesía, y es el ídolo romántico, y todo el mundo quiere ser como Gustavo Adolfo Becker, y cuando llevas unos años vividos te das cuenta que todo eso que escribía Becker es una absoluta patraña, y que en realidad la vida es mucho más dura y el amor duele mucho más que aquellos poemas de Becker, pues acabas diciendo, madre mía, este hombre, qué coñazo insoportable de poeta, cómo nos disfrazaba todo de una manera tan... Es que era como disfrazar un poema que quedara enmarcado en unos versos, y tú no te estabas dando cuenta de que ese tío en realidad se estaba muriendo por dentro. O sea, ese hombre estaba viviendo su momento más triste en esos poemas, pero yo no disfrazo. Entonces, claro, Becker para mí se quedó como un poco alejado. Yo ahora mismo los poetas que me gusta leer, pues van desde... A lo mejor a muchos no los conocéis. Pedro Andreu, que os comentaba. Roger... Roger Wolfe, que a pesar del nombre es español, pero se llama Roger Wolfe, nació en Inglaterra, pero es... Lleva desde los dos años viviendo aquí en España. Escándal Aljet, Carlos Salém, Benjamín Prado, son gente... Luis García Montero, a ese sí le conocéis. Todo el mundo conoce a Luis García Montero. Es el único de todos los poetas que yo leo que vive de la poesía. Es decir, es un hombre que ha conseguido hacerse con una vida a través... Bueno, también escribe más cosas, pero la poesía de Luis García Montero es una poesía que le ha permitido llegar a vivir de ella. Es buenísimo. O sea, Luis García Montero introducirse en su obra es una magia total. Benjamín Prado también anda por ahí. Es de esos poetas que están llegando a vivir de lo que escriben. Yo no aspiro a tanto ni mucho a menos. Yo con escribir y que me lean un poco, me sobra. Pero sí que hay poetas como Pedro Andreu, al que os recomiendo, que no son muy conocidos, que tienen su trabajo, como yo tengo el mío, y que esto lo hacen por el mero placer de dejar un libro escrito y luego, pues efectivamente, sí que a lo mejor les puede dar unas ganancias para vivir. Pero no viven de esa poesía como pueden vivir maestros como Mario Benedetti, por ejemplo, que acabó viviendo de sus libros de poesía. Bueno, os leo otra cosita. Hablando de ellos, hay un poeta, mucha gente no le conoce por su faceta poética, sino por su faceta de sociólogo y de profesor de universidad, que es Jorge Ritzman, que también es español a pesar del apellido. Y para mí es un poeta que me marcó, su lectura me marcó. Es un poeta que mezcla la poesía social, es decir, es un poeta que está involucrado y comprometido con su sociedad y que a la vez encierra, yo creo que de los versos más bonitos que he visto de escribir acerca de la muerte. Este se llama Poema a lo Jorge Ritzman, y bueno, quiso hacer un pequeño homenaje a la forma de escribir de Jorge Ritzman. Empieza con unos versitos de Jorge Ritzman que dice Hoy tu cuerpo se acuerda de la lluvia y mi cuerpo se acuerda de tu cuerpo. Y dice así Esos días en los que te levantas con el humor torcido, con el hastío de un país en decadencia corriendo por las venas, con la certeza extraña de que el trémulo fulgor de la rebeldía anida en tu pecho. Esos días en que te despiertas y plantas el pie izquierdo, te miras en el espejo y te dices Joder, vaya cara tienes hoy. Esos días, son justo esos días en los que necesito que tu rostro sea lo primero que vea al abrir los ojos. Así, veré el lado bello del mundo antes de echarme a la calle a inundarme de miserias y de crisis. Algo así hace Jorge Ritzman, que mezcla lo mundano y lo cruel de la sociedad con el amor. Bueno, como decía Héctor, por hablaros un poquito y gastar tiempo, porque la verdad es que os miro y yo no sé si estáis bien, ¿estáis bien? ¿No os aburro? Vale. Pues como decía Héctor, gran parte de mi vida, desde los 16 años en concreto, que me subí por primera vez a un escenario para representar una obra de teatro, el teatro ha sido otra válvula de escape, además de la poesía. He representado muchísimas obras, he movido obras por muchos sitios, sobre todo en la última etapa el teatro nos fue un poco regular, porque la crisis afectó bastante a la compañía con la que nos movíamos y dejamos de actuar con frecuencia. Y me dediqué más a los monólogos de humor, a pesar de que me veáis así de serio, luego hago reír, no prometo. Me encanta hacer reír, de hecho me dedicaría por completo a hacer reír a la gente, es con lo que más disfruto, ver reír a los demás. Y además me ayuda porque en las etapas en las que peor estás, es cuando más me gusta hacer reír a la gente, porque así los veo y disfruto. Y el que rían los demás me hace a mí estar alegre. Pues el teatro fue, porque ahora mismo no hay ningún tipo de proyecto en el campo del teatro, fue mi tabla de salvación durante muchísimos años. Y evolucionó al ritmo de mi poesía, es decir, yo con 16 años, la primera vez que me subí al escenario, hice un casting con una obra de teatro y me dieron el papel principal, para mí fue un palo. O sea, yo salí de aquella salita, me habían dado el papel principal de la obra y yo dije, pero si yo venía aquí por probar a ver qué pasaba, y me han dado un papel que se tiraba dos horas en un escenario. Claro, para mí fue un palo, claro. Bueno, el primer día que salí de aquí dices, ya va, ¿qué hago? Y yo voy a ser capaz de hacer esto durante dos horas. Voy a ser capaz de estar en dos horas en un escenario diciendo un texto. Afortunadamente, gracias al teatro descubrí que tengo una habilidad, que no sé si será verdad o no, tampoco he ido a un psicólogo ni he ido a una persona que me dijera si es verdad la habilidad que tengo, pero yo tengo, creo, una habilidad y es que tengo memoria fotográfica. Es decir, yo a mí me enseñas una página de un libro, cualquiera, lo echo un vistazo y luego cuando la cierras me dices, ¿qué número de página tenía? Y te la digo. Porque me sé el número de páginas, es decir, el otro día estaba, no sé qué, en Valencia fue, estaba en Valencia y no sabía dónde estaba la calle, dónde estaba el hostal, dónde estaba alojado. Tuve una vuelta por allí y no me acordaba exactamente de la zona donde estaba la calle. Y llegué gracias a la forma de las calles, llegué gracias a los carteles que había visto por las calles, la publicidad que había visto, vi un cartel de un concierto de alguien y dije, pues por aquí he pasado. Entonces, me ayuda mucho. Entonces, estudiar para hacer, estudiar una obra de teatro, hay mucha gente, compañeros míos que hacían teatro conmigo, que llegaban al primer ensayo sin texto, porque los primeros ensayos se hacen con un poco de acercamiento a la obra, estudiar al autor, ver quién era, qué queríamos sacar de esa obra, y luego ya empiezas cuando ya te quitan el texto y te dicen, tira. Al principio tienes el texto ahí al lado y le puedes echar un vistazo. Entonces, claro, todo el mundo llegaba y llegaba con su texto y se sabía las cuatro primeras frases y luego te decía texto. Hacías así, querías que te dieran el texto. Yo primer día llegaba y a lo mejor me sabía la obra completa ya. Y me sabía, no solo mi obra, mi trozo de papel, me sabía el papel de los demás, porque me lo había aprendido a base de aprenderme los pies que me tenían que dar ellos, me sabía su papel y según estaban hablando ellos, yo estaba. Y me veían y me decían, pero ¿qué estás diciendo mi papel? Y yo sí, sí. Porque me lo sabía. Entonces, el teatro ha evolucionado conmigo a la vez que ha evolucionado mi poesía. Al principio era un crío. De hecho, este libro tiene algunos poemas que escribí con 15 años. De los cuales reniego, porque con 15 años uno no es la persona que es con 34 o con 35. Ni tampoco la persona que va a ser con 50 o con 60. Ni mucho menos. O sea, yo ahora me puedo considerar una persona que ha madurado mucho, pero evidentemente supongo que la vida me irá haciendo pasar por algunos cerroteros que cuando tenga 50 años, si es que llevan, a los 50, me reiré de esta etapa y diré, este libro reniego. Y tendré otro aquí. Iré descartando esta parte de mi vida conforme las vaya pasando. Pero sí que es verdad que este libro es un libro que reúne poesía. Pues fijaros, se publicó en el año 2008, donde yo tenía 30 años y había poemas que yo había escrito con 15 años, que todavía no había publicado. Entonces es un libro que resume un poco mi primera etapa. Y entonces, claro, hay poemas que me gustan, que normalmente he salvado, que son los poemas más maduros. Y luego está este libro, que es un libro que he escrito en el último impasse de tres años a esta parte. Voy a leerlos. Bueno, para que veáis que también experimento con los recursos literarios. Porque de vez en cuando me da por usarlos y me gustan. Me encantan. Porque además, gracias a mis estudios, he tenido la oportunidad de estudiar muchísima literatura y muchísima gramática. Y entonces, el lenguaje es algo que me gusta. Me gusta utilizar recursos literarios. Aunque no sea consciente de que los utilizo, luego al final me acabo dando cuenta y digo, uy, esto es esto. Y esto es esto. Me pongo a analizar un poema como lo he analizado a los de los de Pronceda o los de Becker y digo, uy, esto tiene recursos literarios. Pero al principio no te das cuenta. Hay una serie de poemillas que están en el libro. Que se llama, están reunidos en una serie de cuatro, de cinco, que se llama Aliteraciones. La literación es un recurso literario que os puedo asegurar que me obsesiona, me encanta. Es decir, desde que mi profesora de literatura de segundo de bachillerato, es decir, tenía yo quince años, me explicó lo que era una literación jamás y he olvidado esos versos con los que me demostró cómo era una literación. Y creo que eran de Rubén Darío. Y decía, con el ala leve del leve abanico. Y eso se me quedó. Igual que la de en el silencio, solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Entonces, claro, ella me dijo, es la repetición de un fonema o de una letra que se repite y el sonido, al ser leído, te hace ver, pues eso, el A-S, en el silencio. Que, por cierto, ella siempre me criticaba porque me decía que yo no era de Toledo. Me decía, tú no eres de Toledo. Pronuncias las S's. Por lo tanto, no eres de Toledo. Porque en Toledo tenemos un problema y es que las S's normalmente, o las hacemos Jotas, como un famoso político que salía en la tele, que se llamaba José Bono, que nunca jamás fue capaz de decir, es que... Decía, es... No. En Toledo decimos, es que... Que es con una H. Es que... Pero es que este hombre, además, se le ha atragantado. Decía, es que... Pues ahí en Toledo decimos, es que... O B, en vez de BES, no somos capaces de decir BES. Decimos BES. 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 Y entonces, claro, yo cuando hablaba, que os estáis dando cuenta que sí que pronuncio las S's, normalmente, pues esta profesora mía me decía, tú no eres de Toledo. Y yo, sí, 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 que he nacido aquí. Pues tus padres no son de Toledo. Y yo, que sí, que sí, que sí, que sí. Son de aquí. Pues tus abuelos no son de Toledo. Y yo, hombre, pues son de pueblos de aquí al lado, pero no de Toledo. Pero que sí, que soy de Toledo de toda la vida. Me decía, pues es imposible. Porque nadie pronuncia las S's en Toledo. Pues yo sí. Entonces, claro, por eso me obsesionaba ese poema con S's todo el rato. Porque, claro, ella cuando le decía, leedlo en clase, y decía en Toledo, en el silencio, solo se escuchaba un subburro de abeja que sonaba. Y claro, la profesora decía, ¡Fuf! ¡Léelo, César! Y claro, llegaba César y decía, en el silencio, solo se escuchaba y estaba todo el rato... Y por eso le gustaba que lo leyera. Bueno, pues hay un poemita, que es el que lleva el 2 de esa serie de aliteraciones. No es una literación propiamente dicho, es la repetición del fonema... O sea, de la letra C y del sonido K y de la N. Y dice algo así. Cuando cada corazón cambia el curso de su propia corriente, cuando comienza la carrera por conseguir cada centímetro de piel, cuando combatir contra el circular del cosmos se antoja sencillo y sin complicaciones, es el momento de mantener el método sin medir las maldiciones que nos merodean y que mezclan con sus manos manchadas el suave murmullo de eso que llamamos amor. Será con la C y con la M. Y luego está mi homenaje a la S de esta profesora. Además, me acuerdo que cuando lo escribí, se lo enseñé. Le dije, mira lo que has conseguido. Y dice, si el silencio solo sostuviese un segundo, la suave sensación de sentir, de seguir sintiéndose seguro, solo sería simple la soledad que sirve como sostén del saber. Cue, que lo veis aquí, bueno, yo lo llamo Cue, porque el castellano antiguo que la editorial que ha publicado es una editorial albaceteña que en realidad no se llama así, esas son sus siglas, se llama ¡Que vayan ellos! Por eso lo de la Q, lo de la V y lo de la E. ¡Que vayan ellos! La verdad es que estoy súper contento con el resultado del libro. Han hecho un libro muy simple, porque a mí tampoco me gustan, o sea, ahora estoy pensando en hacer una página web, que lo estaba comentando, porque creo que ya es el momento de tener una página web y no un blog, y empezar a poder distribuir los libros a través de internet, y no solo en las librerías y en los recitales donde voy, sino yo mismo tener el control de internet, publicar, que no sea un blog, y tal, y me empezaron a contar, y pues lo quieres con flash. Y yo decía, ¿qué es el flash? Tú a mí explícame esto del flash, y me decían, pues el flash es con cosas que se muevan, y tal, y yo decía, no, 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 a mí tú me pones uno que es como sea mi libro así puesto, y que uno entre y abra páginas. Digo, a mí no me pongas cosas que se muevan, ni cosas que salten por aquí, no, 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 a mí me gustan las cosas sencillas, entonces claro, yo he visto otros libros donde tienen cosas y trazos, las páginas cada una de un color, y otras son grises, y tal, y yo no, yo les dije, quiero, si lo vais a hacer como hacéis vuestros libros, quiero un libro sencillo, las hojas en blanco, los poemas, las entradas, y punto. No hagáis más. Y la verdad es que, aún así, es un libro que ha quedado súper bien hecho, es decir, súper elegante, más de lo que no soy yo, soy muy poco elegante. Bueno, voy a leer otro poemita nuevo, chiquitito, ¿vale? Para no... Este, como veréis, es optimista total, se llama Te llamaré invierno, y dice algo así, por cada fría caricia de madrugada te llamaré invierno, por tus besos falsos de atrecho, por esa forma tuya de mirarme con desprecio, te llamaré invierno, por todas y cada una de esas llamadas que nunca respondías, por tu tono cortante cuando me hablas. Y cada primavera, cuando el sol acude a mi ventana y traiga el deshielo de tu recuerdo, te llamaré invierno para nunca olvidar que a veces las personas congelan más el alma que el frío de la calle. Te llamaré invierno, y sabrás que llevas el nombre de mi estación favorita, aunque no por eso te espere, ni deje de abrigarme contra tu llegada. Te llamaré invierno, igual que podría haberte llamado hiel o amargura, o salen las heridas. Y el caso es que ya apenas dueles, ni te siento. Será el frío. Venga, hay otro cortito, ya empalmodos para no cansaros con mi charla. En el caso yo solo. Venga, este es, este es, el otro día lo puse en Twitter, esa famosa red social que sí sé usar, igual que Facebook, en la que no me pierdo, y puse diez tweets, diez tweets, cada uno con un trocito de este poema que se llama Diez propósitos para el año nuevo. Cuando todos hacemos propósitos al principio del año, porque no me lamentáis, todos hacéis propósitos al principio del año, yo el primero, me voy a apuntar a un gimnasio. Al final, se viente que no, me ha apuntado a un gimnasio. Voy a dejar de fumar. Y tampoco se cumple. Voy a tratar de aprender idiomas este año. De apuntarme con aprender, algunos ya han aprendido. Voy a tratar de apuntarme a una academia. Bueno, pues yo dije este año, voy a hacer una lista de diez propósitos. No era un poema, os lo aseguro. O sea, fue sentarme y decir, voy a hacer una lista de propósitos para el año nuevo. Y salió esto. Como veréis, normalmente los propósitos que nos hacemos en el año nuevo tienen que ser, hay dos reglas más básicas para hacer los propósitos del año nuevo que es que tienen que ser realistas y alcanzables. Uno, levantarte la falda y navegar entre tus piernas hasta naufragar en tu ombligo. Dos, cambiar la dirección y el sentido de las calles para que todos tus pasos te conduzcan a mi casa. Tres, robarle horas de sueño al colchón que te cobija y ser la forma de tu cuerpo que dejas en las sábanas. Cuatro, beberme el mar y ser el salite que baña tu cuerpo. Cinco, reservar asiento de primera clase en el vuelo de tus pestañas. Seis, gritar tu nombre y ser el eco que lo repita en cada esquina hasta llegar a tus oídos. Siete, colarme en tu ducha, jugar con tu ombligo y devolverte el pelo con las yemas de mis dedos. Ocho, que la única distancia que nos separe sea primero la ropa y luego nuestra piel. Nueve, inventar cada día un poema distinto con el sonido de tu risa. Y diez, que es donde me dio el ataque de sinceridad y de poner una meta alcanzable. Diez, pero por encima de todo, dejar de soñar despierto contigo que ya bastante lo hago dormido. Bueno, para leeros alguno del libro antiguo que no he leído todavía ninguno, para que demostraros que no lo he traído aquí solamente para decir que este libro es una barrería. No, por cierto, lo que os digo, si alguien está interesado en tenerlo, que me pases un mail y yo estoy encantado de mandárselo sin ningún tipo de compromiso. Porque lo tengo en edición. Yo los llamo PDF toda la vida y hay mucha gente que dice eso es un e-book. Se puede leer. No sé qué formato tienen los e-books. Me he negado a comprarme un e-book, os lo prometo. Yo soy de los que voy a una librería y digo quiero este, 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 este y me llevo cinco o seis cuando puedo. Pero nunca jamás todavía me resisto a comprarme un e-book. Hombre, va a llegar un momento donde en mi casa no van a caber más libros. Prometo que ya está a punto de pasar, pero aún así todavía los libros están puestos así. Mira, aquí también hay algunos. Ya empiezo a ponerlos así, luego los empiezo a meter en el canto de los otros libros, luego los meto en cajones y ya llega un momento donde digo no me caben más libros. Pues ese será el momento donde a lo mejor digan me he comprado un e-book para meterlo. O una casa más grande, pero creo que es más alcanzable. Creo que es más alcanzable el e-book. Para mi bolsillo creo que el e-book es más alcanzable. Alcanzable, ¿ves? Puesto a poner un objetivo alcanzable, creo que el e-book será alcanzable. Bueno, para que veáis que no todos mis poemas son tristes o por lo menos melancólicos os voy a leer uno uno divertido. A mí me parece divertido. Luego diréis que es uno bodrio y bueno. Y me dio por experimentar, ya os he dicho que he experimentado con los recursos literarios y me dio por experimentar con otro recurso literario que me gustaba mucho aunque queda un poco trasnochado en la época en la que estamos pero que utilizaba por ejemplo mucho Fernando de Arrojas, escritor de la Celestina que era el acróstico, el verso acróstico. El verso acróstico es que la primera letra de cada verso forma un verso leído en vertical. Como no tienen título estos poemas pues evidentemente el título que digo que tiene es el verso que está escrito en vertical porque cuando lo lees no es lo mismo que cuando lo recitas, no es lo mismo que cuando lo leáis que lo podéis ver. Pero claro, cuando yo lo esté leyendo no vais a saber dónde termina un verso, cuál es la letra, en fin. Si lo conseguís dadme vuestro teléfono porque sois... Bueno, pues este se llama sucesión de sucesos sin sentido. ¿Veis? También he utilizado la literación en la nueva vuelta. En fin. Y dice así. Sucede que mi ojo de hecho llora. Una vez al día al menos. Cada lágrima que de él se escapa en mil palomas mensajeras se transforma. Sucede que el izquierdo tiene envidia. Imagina con sarcasmo que son gotas, oscuras gotas de alcohol que abrazan, nitrógeno tragado por una retina. De paso, el labio que nada calla evidencia que se escapa algo a su vista. Sucede que en días como esos, uno de esos días en que mi ojo llora, cada lágrima que de él se escapa en mil pedazos parte mi alma. Sucede que esos días te siento cerca, olvido que olvidaste que me olvidas. Sucede que mi ojo derecho llora. Sucede que mi ojo derecho sufre inundaciones a diario, goteras, necesito urgentemente un fontanero. Sucede que mi ojo derecho llora e encuentra triste que te eche de menos, no se resigna a dejar de verte. Tendrías que pasarte algún día ante mi ojo, incluso creo que acertaría a verte, dudo que él sea tan necio como yo, que siempre olvido que olvidaste olvidarme por olvido. Este no está mal. Venga, yo le voy a dar un punto. Le voy a dar un punto. Bueno, no sé cuánto nos podemos alargar con esto, Héctor. ¿Qué? No me despíes. Repartan los tomates y cuando los piden es que ya... Eso, cuando repartáis los tomates... Bueno, le voy a leer otro. Luego os hablaré... Ese me gusta dejarle para el final. O voy a leer otro del libro. Que nos reúne. El libro en cuestión que nos ocupa. Sé de buena tinta que hay gente que ha leído el libro o que por lo menos me conoce y me sigue en Twitter así que si hay algún tipo de petición que queráis hacerme al respecto de algún poema aunque creo que hay uno creo que hay uno que a a cierta persona del público le gustará escuchar. Otra cosa es que lo cuente. Prometo que me impede. No me sé mi libro de memoria tengo que mirar el índice. Ay, por Dios. Vale. Listo. Qué bien. Bueno. Este poema se llama No diré nada y tiene un versito introductorio tiene un versito introductorio de de Pedro Andreu que dice que me perderé que me perderé de la intensidad de la intensidad de la intensidad de tus pupilas no diré nada dejaré que mi boca sople en tu pelo y las yemas de mis manos acaricien tu melena y se confundan no diré nada dejaré que tu mano y la mía se fundan en una sola dejaré que mis dedos te desnuden despacio tumbaré tu cuerpo en la playa y no diré nada entonces te haré el amor no diré nada sonarán piedras y charcos de Andrés Suárez y besaré tus pechos tu cintura tus mejillas y será entonces en silencio cuando repostado a tu lado te lo diga todo será uno que traía en mente que se quede africante por aquí que es una de las personas que insistió en que estuviera en que estuviera aquí con vosotros esta tarde entonces se lo agradezco mucho y si os gusta lo que habéis vivido esta tarde aquí se lo agradecéis si no no toméis ningún tipo de represalia contra mí por favor tomadla contra mí y se me asumió bueno venga copia a leer hay otro poeta que me gusta mucho de los que dentro de unos años cuando lo habéis acuerde de mí y hablen de los poetas de la primera y la segunda década de los años 2000 y esas cosas la generación de él me pondré el nombre o no pero bueno hay uno de mis coetarios podría decir y de las personas que me gusta como escriben que es Ignacio Martín Lerma que tiene un libro que se llama Primer Plano porque él es bueno hay muchas cosas es una persona que en cierto modo se asemeja a mí porque ha tocado todos los palos del mundo y es un hombre que se dedica a hacer cine cortometrajes películas vídeos musicales es muy bueno en su profesión cuando lo hace y luego también es arqueólogo por ejemplo que es otra profesión que admiro porque mi carrera tenía algo que ver con la arqueología me encanta el trabajo arqueológico y luego es poeta y más cosas en fin y organiza bueno en fin es un artista polifacético y multidisciplinar y de su libro Primer Plano tiene unos versitos que dice el tiempo es un asesino de recuerdos hace de los minutos pasados y repetibles no podría estar más de acuerdo con ello y ahora que está tan de moda lo de hacer referéndums sobre todo este se llama referéndum sobre el paso del tiempo exijamos al futuro un referéndum sobre el paso del tiempo su ritmo su velocidad el trasiego que provoca su resuelto caminar como abuela pluma arranca recuerdos y provoca olvidos y lagunas exijamos una consulta popular sobre la memoria su escasa vida útil sobre los trasgos que enredan reminiscencias y añoranzas al paso de baile con el que juegan a matar nuestra existencia no me gustaría acabar mis días sumido en esta dictadura temporal soportando tormentas que borran las huellas de nuestro paso por el mundo no me gustaría irme sin tu imagen en mi cabeza no me gustaría perder todo lo que evocas como duele festejarte sabiendo que el porvenir nos trae amnesias y abandonos indigencias y desconsuelos cada vez más lija y menos terciopelo y bueno podéis interrumpirme en serio de verdad pedirme que diga algo que me cite algo para que no no hable más bueno os leo uno un poquito último y el que os he dicho que os leía porque me hace reír y espero que a vosotros también para no acabar esto y tenernos que ir al acueducto que está en la ciudad perder la sonrisa un martes perder la sonrisa un martes y encontrarla al día siguiente colgando infinita y brillante de una mueca de tus labios perder la sonrisa un martes y localizarlo localizarla un jueves madrugada en esos ojos que te miran en la oscuridad de un carito perder la sonrisa un martes y chocarte con ella en el andén 2 debajo de una camiseta jugueteando con tu ombligo perder la sonrisa un martes y hallarte a ti vestida de domingo en el penúltimo verso de un poema para ya nunca dejar de sonreír y ya os leo este poema siempre digo la misma broma y luego no sé si está bien dicha o no esté bien dicha siempre hago la broma de el título es en inglés al que no le cuadre luego luego lo entenderá todo pero el título es en inglés hay sitios donde he ido y he dicho el título es en inglés tranquilos a los de la ESO y la LOXE y tal y luego lo entenderéis yo soy de la EGB yo en mi época todavía había EGB y BUP y bachillerato y COU pero otro día nada estuve hablando con una persona que no sabía lo que era el COU pero por ejemplo yo sí sé lo que es el PREU pero un chaval de 18 años de ahora no sabe ni lo que es el COU y mucho menos el PREU ellos saben lo que es ¿cómo lo llaman ahora? ¿la PAU? ¿la PAU Gasol? ¿la PAU? la PAU bueno tampoco porque en realidad mi COU es lo que hoy en día es el segundo de bachillerato creo si no me equivoco ¿quién lo sabe ahora? si hay un quieroco que no nos viene nadie 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 bueno pues el COU nadie sabía lo que significaban y qué significaban sus siglas y ya le dije curso de orientación universitaria me decían ahora no hay de eso ahora el segundo bachillerato nos sueltan y a la selectividad que la selectividad se sigue llamando selectividad porque las personas que dan las noticias en la tele han hecho la selectividad porque cuando los que den las noticias en la tele hayan hecho la PAU la selectividad será un recuerdo vago en nuestras mentes de los que la hicimos que por cierto ¿dónde quedarán aquellos tiempos? de mi selectividad con gusto que estaba yo mi selectividad bueno pues eso el título es en inglés pero tranquilos porque se espera todo al final del programa muchas veces dudo si decir el título en inglés porque dirán voy en inglés que tiene este if you want breakfast in bed sleep in the kitchen hay sitios donde he ido y no se ha reído nadie pero bien me alegro no pretendas que me quede callado si me vienes diciendo qué debo hacer y qué no no intentes minar mi ego cansado con arengas absurdas de tu colección hoy ya no no pretendas que haga oídos sordos a tus noches con otros de alcoba y camisón si me das una sola oportunidad una sola ocasión para rebatirte te diré cariño si quieres el desayuno en la cama duerme en la cocina y nada ahora os dejo hablar a vosotros si es que tenéis algo que hablar si me queréis decir algo gracias paso muy mal con los aplaudes y los reconocimientos me hundo soy como un avestruz como he estado de un trabajo últimamente estoy aprendiendo pongo las manos así y así no puedo moverme la mesa pero bueno nada que si queréis preguntarme algo decirme algo que recite algo puedo seguir meditando el tiempo que queráis yo quiero que mates a Cupido ¿eh? yo quiero que mates a Cupido ¿quieres que mate a Cupido? que vale venga voy a matar a Cupido venga venga sí sí lo he pensado hace un rato quiero matar a Cupido pero luego al final no lo he matado le he dejado vivir en la granja le voy a dejar vivir pero no 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 le voy a matar por mí te lo cargas ¿cuántos de los que estamos aquí preferiríais que Cupido muriera? es una gran pregunta pues que muera que muera Cupido os prometo he estado a punto de entrarme porque a raíz de este poema a raíz de este poema y por algunas imágenes que yo había visto soy una persona que me me niego a ir a un sitio bueno llamándole raro friki o lo que queráis pero me niego a ir yo normalmente me hago mis camisetas las diseño yo mando las diseñadas a algún sitio esta camiseta la he hecho yo con frases con cosas entonces a raíz de este poema dije Dios tengo que hacerme una camiseta donde salga un tío pegándole un tiro a Cupido y me la he hecho no, en la granja no le voy a matar ¿veis? pero al final le voy a matar en el próximo me pondré mi camiseta de el tío disparando a Cupido yo soy el que disparó a Cupido yo soy el que disparó a Cupido soy ese que aborrece los amores por costumbre y por rutina este es de los poemas que dice palabras más sonantes vale, abierto ese que prefiere antes el calor de una barra y tres cervezas que la seguridad incierta de un amor descafeinado yo soy el que disparó a Cupido soy el que se refugia en coños de una noche para protegerse de las heridas y el dolor de cabeza de las relaciones eternas que solo duran unos meses yo soy el que disparó a Cupido y lo hice con la consciencia del que se ha cansado de esperar a que llegara la buena del que anhelaba un amor infinito y solo ha conseguido acabar durmiendo con una vaina vacía que tenía su forma yo he matado a Cupido os he liberado de una vida llena de mentiras de caricias de hielo de besos con espinas de vivir para siempre con un corazón en el pecho al que le han recortado las esquinas y late por el simple hecho de mantenernos con vida no me deis las gracias no las quiero yo soy el que disparó a Cupido pero lo hice por mí para vengarme de años de fracasos y expediciones fallidas a cuerpos que no me aportaban nada y a corazones coraza que ocultaban mentes enfermizas y retorcidas y ahora condenadme si queréis ponedme las esposas metedme entre rejas que mientras sepa que ese cabrón con alas está muerto mi alma será libre y por las noches dormiré tranquilo sabiendo que un te quiero es un tefollo la eternidad dura lo que tardes en llegar al orgasmo muerto queda muerto queda Cupido pues nada yo te voy a hacer un alegato en defensa de de Cupido antes de que lo digas te diré que en realidad sigo teniendo sus libros y les sigo admirando como lo que es pero que yo no yo no hago su poesía pero eh que duda cabe que es uno de los grandes poetas de este país nadie hace la poesía de los demás aunque nos influyan todos cierto de hecho este libro tiene un poema dedicado a Bequeret te lo prometo espera espera Gustavo Alfa yo creo que no tiene la culpa de quien le publicaba publicitaba y demás porque nos han metido una serie de cosas que gracias a ello muchos adolescentes han entrado en la poesía porque es el primero que se lee pero tiene cosas maravillosas como la de su hermano publicado en conjunto con su hermano los borbones en pelotas eso ya lo redime de todo si es cierto es cierto es cierto es cierto de hecho ya os digo que yo era para mi durante muchos años sobre todo en mis años de bueno es que yo no se si nos pasa a todos cuando cumplimos cierta edad que nos olvidamos de cuando fuimos de cuanto tiempo fuimos adolescentes yo de hecho no recuerdo si lo llegue a ser o directamente fue de niño a joven sin edad del pavo porque yo no recuerdo haber tenido la edad del pavo de hecho yo tengo un hermano que es más cariño que yo y que sigue teniendo la edad del pavo que yo ya cuando hablo con él le digo tú tienes la edad del elefante porque ya es más grande la edad del pavo es la edad del elefante en él si lo detecto es decir en él si he visto que desde que cumplió 12 hasta ahora que va a hacer 20 muchos no sé cuántos tiene tiene la edad del pavo pero yo recuerdo pero yo recuerdo que con 16 17 años yo era un chico como soy ahora sí tenía no hombre tenía eso pero sí que es verdad que yo siempre he tenido las cosas un poco claras es decir yo no también es verdad que en mis 16 años no existía la playstation y esas cosas y nuestra mente estaba un poco más era un poco más clara y de gente más mayor que yo más todavía es decir mi madre empezó a salir con mi padre con 14 años yo con 14 años pensaba que los hombres y las mujeres hacíamos pipí por el mismo sitio y ahora con 14 años escuchas auténticas barbaridades que no reproduciré aquí pero te he escuchado y con 14 años yo os prometo que yo para mí una chica era un chico o sea yo el sexo femenino era un descubrimiento yo con 15 ya fue otra cosa pero hasta los 13 o 14 años cuando ibas al cole igual que ahora tú ahora no verás jamás a un niño jugar a la goma o a la goma con las chicas en los colegios ahora es otra cosa pero en mi época nos juntábamos para jugar y saltábamos juntos y era otro mundo pero y antes más todavía ya os digo o sea con la edad de mis padres la gente con 14 años era adulta completamente un chico con 14 años que ahora es un chico con 14 años con 14 años estaba harto de trabajar probablemente en algún sitio en la época de mis padres en la mía no afortunadamente porque bueno son otros tiempos pero en la época de los chicos de ahora es otro mundo entonces yo no recuerdo si yo fui adolescente ni durante cuánto tiempo pero sí que os puedo asegurar que Gustavo Adolfo Becker fue mi poeta talismán durante muchos años y no solo poeta sino que además los dibujos de Gustavo Adolfo Becker y de su hermano porque su hermano era el que más dibujaba más que él pero él también dibujaba Las cartas desde mi celda ese libro fíjate tú que es un libro que tengo y que tendré que volver a releer porque lo recuerdo de mi época y fue un libro que me impactó porque acostumbrado al Becker de las rimas te impacta es decir ver ese libro te impacta y dices madre mía las leyendas son brutales es así que ves ahí como escritor de leyendas no he conocido todavía nadie que nos supere a Becker leyendas y más en una ciudad como en Toledo que hay algunas de ellas que están basadas allí y paseas por sus calles y te pierdes en las calles de Becker tenemos ahí una calle que tiene una placa no me acuerdo sí la plaza de Santo Domingo el Antiguo la plaza de Santo Domingo el Antiguo tiene una placa Becker y de hecho siempre que he hecho alguna ruta porque entre múltiples cosas que he hecho la mayoría de ellas sin cobrar por el amor al arte pues ha sido hacer rutas de leyendas por Toledo una perdón una segunda cuestión has dejado entrever y me ha parecido muy bueno pero quería que ampliadas un poquito más la función autoterapéutica de la poesía en sí porque eso me ha llevado a mucho dinero del psiquiatra mucho en su caso millonario en su caso millonario él me conoce hace muchos años y dice en su caso millones en psiquiatra o sea a mí esto me salva de que me hayan ingresado en un centro psiquiátrico les aseguro o sea la función terapéutica de la poesía ya no sólo como escritor aunque yo más como escritor porque yo gracias a aunque bueno gracias a que he tenido la suerte de ser publicado y de que me lean pero si no pues igual la escribiría y por lo menos te desahogas pero como lector también me ayuda pero sobre todo te voy a explicar lo que es la función terapéutica de la poesía para mí que la escribo yo siempre que he tenido un problema siempre que he tenido un problema lo he pagado con una hoja en blanco delante siempre y no se lo contaba a nadie se lo contaba al papel luego sí que eso a lo mejor con los años he aprendido a que no es bueno que te comas tú solo toda tu mierda con perdón pero es verdad que no es bueno que te comas tú solo todo sino que comparte y sobre todo si es con gente que te aprecia y con gente que te quiere con gente que comparte contigo tu vida desde hace muchos años amigos tal es bueno que compartas algo pero la mayoría de cosas yo las he escrito y si no llega a ser por a lo mejor haberlo escrito y si lo hubiera guardado todo dentro sin poder expresarlo porque ya os digo que hablando me cuesta yo me hubiera muerto loco absolutamente entonces yo creo que la persona que consigue expresar lo que siente o su estado de ánimo lo consigue expresar en un papel de hecho en el texto que viene detrás del libro en un barrafito lo puse porque siempre me gusta decírselo a la gente dice si una cosa he aprendido en la vida es que si algo te emociona debes degustarlo y disfrutarlo no debes dejar que los sentimientos se te escapen como humo entre los dedos y si la mejor manera de conservarlos es escribirlos en un papel no lo dudes y hazlo o mañana será tarde entonces yo todo lo que me sucede absolutamente todo lo que me sucede en mi vida lo plazo en un papel yo llego a casa y esta noche llegaré y escribiré lo que sea porque lo he escrito algún día alguien cuando yo me muera descubrirá que son cuadernos y aquello será un caos un kilogmo de mucho miedo pero mientras tanto mis apuntes y mis cosas y mis versos y yo ya te digo como función terapéutica no hay psicólogo en el mundo psicólogo en el mundo que me ha ayudado tanto como escribir nunca y he estado en el psicólogo alguna vez he ido lo reconozco pero pero no me ha ayudado tanto como un papel ahora te puedo decir que tampoco porque no he ido con ningún tipo de intención o con algún problema concreto a un psicólogo si a lo mejor hubiera ido con ello probablemente me ayudarían más que en mis libros porque para eso han estudiado y son profesionales y creo de hecho tengo amigos psicólogos y creo que son muy buenos en lo que hacen creemos género ¿eh? creemos género que no me ayudarían tanto como escribir es una liberación sí y aparte de todo eso es una liberación puedo decir que cuando algo te está recomiendo por dentro o cuando algo te está quemando por dentro el hecho de escribirlo es una cosa que quiero comentarte que también has escrito para cantautores porque aparte de la poesía y todo lo que hay por aquí me gusta mucho soy un músico frustrado ¿sí? y entonces yo creo que también una terapia cojonuda es eso de porque yo cuando hablo de un músico de verdad porque yo no soy músico de la red y yo me cuento una milonga que si la melodía yo por ejemplo para que me tenga una canción tengo que escribir primero y normalmente tengo que estar de mala hostia o medio borracho que es como que salen los glúteos ¿verdad? puertas alcohólicos son entonces yo creo que es una liberación igual porque luego además te libera muchísimo porque dices bueno esto es un poema pero no es una canción y tienes que comerte el tarro y ahora como suena y entonces estás ahí iba a decir dos días quince días que te pego con la hoja es cierto y es una terapia una terapia absolutamente increíble yo he tenido una etapa también aparte de componer alguna canción para algún cantautor no muy conocido os aseguro que no veréis ninguna canción mía por ahí bueno a lo mejor sí pero también tuve mis pinitos como cantautor hace muchos años muchos años igual que para lo del teatro y lo cierto es lo que tú dices yo necesitaba escribir la letra antes que la música ahora normalmente a la gente que lo hace que son cantautores que yo conozco de renombre hablemos por ejemplo de Marguan o de Diego Ojeda o de Serrat o de esa gente estoy seguro de que componen primero la música porque se supone y según he oído yo que es el proceso natural primero sale la melodía y luego sale la letra pero yo no podía yo era incapaz yo tenía que ponerle música a una letra si no no me salía yo soy incapaz yo tengo amigos músicos profesionales y hay una chica completamente que no vive aquí vive por Celgarejo que bueno alguno igual Belén de Benito que estuvo aquí por la granja que era la la chica esta chica coge un piano una guitarra y ella me dice pero Juan que primero se hace la música y yo tú que eres músico yo no yo soy un psicópata yo primero cierto cierto pues la la idea además ahora en relación con eso la idea que daba él del poeta alcohólico es no no es no es descabellada no es una cuestión baladí no 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 de hecho para mí uno de los poetas que más me gusta que no lo he inventado antes pero uno de los poetas que más leo bueno sí he inventado uno de ellos porque está el poeta por excelencia el poeta creo que para mí es el poeta alcohólico por excelencia que es Charles Bukowski que es increíble pero Bukowski increíble es que Bukowski es increíble pues hay una especie que os he hablado de él pero bueno hay una especie de no es una imitación porque nunca jamás es una imitación porque es muy bueno con lo que hace también pero para mí se asemeja mucho y es Roger Wolff Roger Wolff tiene poemas que los hubiera firmado el mismísimo Charles Bukowski poemas al alcohol poemas yo los llamo poemas tóxicos es decir son poemas de drogas y de alcohol y poemas de problemas de problemas gordos y de peleas y tal son poemas tóxicos yo tengo unos cuantos o sea que en realidad el poeta alcohólico o sea yo yo os puedo decir aquí he pedido agua y estoy muy contento con mi agua y el agua no sabemos lo buena que es hasta que no la echamos de menos como la hemos echado una vez pero yo he venido y he estado en un par de sitios de por aquí y he estado tomándome un par de cervezas yo no me atrevo a subirme a un recital bebido excesivamente no me veo capaz pero porque yo siempre soy una persona que me gusta ser consciente de lo que hago también te puedo decir que me he subido con dos cubatas pero yo con dos cubatas controlo y con tres cervezas también controlo pero yo sé de poetas ahora por ejemplo Carlos Salem que persona a la que admiro es el típico poeta bukowskiano que antes de empezar un recital se ha bebido diez cervezas y cuando empieza a recitar y recita el primer poema y el primer poema es un cubata el segundo es un segundo cubata y el tercero es un tercer cubata y cuando termina y el tío va cada vez mejor el tío recita cada vez mejor y cada vez se le ocurren mejores ideas y yo digo uff yo es que no pero hombre soy consciente de todo lo que hago siempre pero no sé yo qué tal estaría yo con un poema o sea un cubata por cuadro entonces de momento yo no me meto dentro de la clasificación aunque sí que sí que me gustan los poemas que surgen del alcohol como los de Bukowski los de Roger los de Carlos creo que como Bukowski no habrá nadie que escriba esas situaciones nunca nunca creo y Roger se le asemeja y Carlos bueno Carlos tiene poemas poemas que son un himno para algunos como uno que se llama Soy una mierda de poeta con el que nos identificamos algunos y que están escritos fruto de bueno aparte él es camarero en su oficio ha sido toda la vida aunque es escritor y también ha trabajado en periodista en periodicos pero aquí en España cuando vino porque él es argentino cuando vino a España su primer oficio y lo sigue conservando es camarero entonces claro ha tenido mucho contacto con las noches de alcohol de hecho uno de sus libros que se llama Si Dios me pide un Bloody Mary es un libro escrito en su bar en el bar que él tenía en Madrid que desgraciadamente se lo cerraron pero tenía un bar en Madrid y dice que una noche entró un señor al bar y le pidió un Bloody Mary y hablando con él le dijo que era Dios estuve hablando con él y le acertó a decirle él dice que le acertó a decirle cosas de es que ahora os contaré bueno ya que no solo a ellos a todos porque el otro día estuve con gente recitando y tal y hay mucha gente que me ha coincidido en contarme una historia semejante entonces debe haber un ser humano o algo en Madrid debe haber un ser humano en Madrid que a todo el mundo que conoce se le presenta como Dios porque este hombre dice que estuvo hablando con él dice que le acertó cosas de su vida que le pidió un Bloody Mary que le habló de la sociedad de cómo estaba de no sé qué de no sé cuántos el caso es que al final creo que también es común al final te dice algo por lo que no estás de acuerdo y tú le mandas a la mierda y este hombre le echó del bar y tal pero bueno pues el otro día estuve hablando con otro cantautor y ahora a partir de septiembre en septiembre va a publicar su libro de poemas que es Andrés Sudón tiene un hermano que es poeta que es Suso Sudón Suso Sánchez Sudón Suso Sánchez Sudón es difícil decirlo juntos pues ese estuve hablando con él y le comenté lo de Carlos le dije digo Carlos el libro este del Bloody Mary dice que es por un tío que entró al bar y que le dijo que era Dios y dice joder dice yo estuve dice conocí a un tío dice una vez dice un tío una barba blanca y tal dice se me presentó en uno de mis conciertos y al final del concierto dice estábamos allá hablando nos fuimos a mi casa dice y el tío se unió a nosotros dice y luego se quedó conmigo dice y cada vez que me quería echar un cigarro a la boca me lo tiraba y me decía que no fumará que era un peligro que no sé qué y el tío le decía que era Dios pero es que otro cantautor Frank me parece que también me ha hablado de que en Madrid se acusa con un tío que decía que era Dios igual y todos le describen de la misma manera y claro eso te hace planteárselo ¿sabes? digo tiene que haber un tarado en Madrid ese es un alcohólico a secar ese es ese no es poeta ese no es poeta ese es un alcohólico pero claro se supone porque además todos están relacionados con el mundo de la cultura de las letras y de la música de autor todos los que lo han visto sabemos por qué es son porque son poetas escritores o músicos de la noche y se le encontramos con él entonces yo estoy deseando encontrármelo porque el día que me lo encuentro es que ahora ahora soy un poeta de la noche así que nada pero muy bien muy bien muy bien esas dos reflexiones y lo del lo del cantautor es decir lo de los pinitos como cantautor yo es algo que echo el menos me pasa que no o sea ahora mismo si yo me lanzara a cantar sería vale o sea hombre lo puedo hacer porque en Toledo viene muy bien que llueva pero hay sitios donde no lo podría cantar no pero sí que sí que sí que es una sí que es una terapia tanto escribir como cantar como componer como pintar cosa que tampoco he hecho yo soy uno que dibuja chumberas como decía mi madre es decir yo para dibujar un hombre dibujo un mono así luego le dibujo las manos como si fuera una chumbera con pinchos yo no tengo percepción de la pintura soy incapaz me encanta porque he estudiado arte y me encanta pero creo que también es una terapia es decir todas las disciplinas artísticas al fin y al cabo suponen una terapia esta más quizá igual que la de escribir canciones porque expresas algo con palabras y ahí lo tienes pintar yo no he pintado si alguien ha pintado que me cuente su experiencia de si eso libera tanto como escribir un libro pero la disciplina artística la disciplina literaria es una terapia absolutamente descomunal y no hay psicólogo en el mundo que sea tan barato por mucho que cueste editar un libro si lo autoeditas te cuesta pero nunca tanto como un psicólogo porque cobran 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 mucho cobran mucho pues nada lo dicho que ha sido un auténtico placer menos aquí enfrente de mí a todos Héctor el pobre está aguantando aquí en la mesa que podrías haber dicho algo podrías haber dicho algo cuando te venías que han dejado a mí soltar aquí todo esto no hay psicólogo que no pague tampoco esto no hay psicólogo que no pague tampoco esto no hay psicólogo que no pague tampoco esto no hay psicólogo pero eso ¿eh? Héctor es de acero bueno yo sé de esta noche y era de acero a mí me ha costado mucho reponerme pues eso que nada que muchísimas gracias a todos y os aplaudo por supuesto que a los que tengáis mi libro ya o los que lo adquiráis estoy encantado de firmarlo eso 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 sí hay que dar mi boli que está ahí y el demás si quieres si quieres que me ha hecho muchas gracias sí que me ha hecho que me ha hecho que me ha hecho que me ha hecho Gracias.